Mi nombre es Paola, soy bombero, un consejo para todos los pequeños, no jueguen con fuego, no se arritmen a las escuelas. Hola, mi nombre es Manuel, soy tercer oficial de Dirección de Patrimonios y Bomberos, un consejo para los niños, estas vacaciones, si salen y hacen fogatas, asegúrense de apagarlas completamente.